Ay no Santi pero porque propiamente Joyfer hicieron un caricellazo aleatorio o como En redes le dan palo a Santi por entregar chaleco a Joyfer de beta En el capítulo 55 completo desafío 20 años El último chaleco de sentencia del ciclo genera controversia Después de que los tres desafiantes de la semana compitieran en el box amarillo Un equipo debe elegir quien será el último hombre que pasará por el box negro en esta etapa de la competencia Carajo que guerrero Arandu también es una chimba pero entonces que hacemos ahí Colocarnos los unos acá entre la casa no podemos Con el dolor en el alma En este capítulo del desafío emitido el viernes Llegan tres nuevos colombianos a representar a los equipos en el desafío de sentencia Premio y castigo En esta oportunidad se trata de Carlos Elegido por Alfa, Antoni, seleccionado por Beta y finalmente Samuel como cabeza de Omega El primer lugar de la prueba es ocupado por Carlos Originario del Amazonas y quien hace que la escuadra morada gane ocho millones de pesos Y la capacidad de decidir al cuarto y último hombre sentenciado de esta etapa del reality de los colombianos A pesar de su triunfo, Karen, Dixon, Mappy, Natalia, Santi y Kevin deben afrontar el castigo Pues no cumplieron el del ciclo anterior La audiencia del programa Como es costumbre interactúan en redes con sus reacciones al programa Y la participación de los invitados de la semana no fue la excepción Mis respetos para Samuel el ex militar que representó a Omega Me le quitó el sombrero ante este guerrero que a pesar de su discapacidad y su edad la dio toda en ese box de tierra Al panadero Carlos el Amazónico El gran ganador y más cuando dijo que esa prueba luego que la ganó Caminó más de 70 kilómetros descalzo También merece mis respetos Fueron algunos de los comentarios en redes Pero además de admiración por estos desafiantes En especial por el representante de Omega Que teniendo una condición especial logró competir desatando mucha admiración y respeto en los televidentes Uno de los acontecimientos de este capítulo que generó más controversia fue la elección del último chaleco Pues después de analizarlo a Alpha se lo envió a Joifer de Beta Generando disgusto entre muchos Ya que el encargado de llevarlo fue Santi Quien precisamente fue ayudado y prácticamente Rescatado por Joifer al tener dificultad en la piscina profunda donde casi se ahoga Esto además de memes y chistes también ha generado rechazo de Beta Joifer debe estar arrepentido Así paga el diablo a quien bien le sirve entre otros comentarios ¿Será que no habían más personas para poner chaleco? Ahí estaba Renzo Discutieron en la casa Beta Sospechando una alianza entre Alpha y Omega contra ellos Pues ahí sí ya demostró mucho la bobada hacia el otro equipo Porque si no iba a tirar a una cabeza le tiraba a Renzo fácilmente Algo es eso Alpha ganó, pero su castigo es cargar cosas pesadas Desde la montaña hasta el box negro Ya sea neumático o piedras muy pesadas Mientras Omega ganó la plata Lo único que ganó Alpha fue el mercado libre Perro caliente y el chaleco para dárselo al último sentenciado Ellos recibieron el servicio y castigo al tiempo El chaleco a Joifer no fue sorpresa pues de hecho ya algunos spoilers Lo habían anunciado como el próximo eliminado ¿Qué opinan ustedes? Y así como y nosotros no nos agarramos fuerte para el próximo ciclo A toditas tres nos van a ir en chaleca Muchas gracias por ver este video Suscríbete, dale like y comparte ¡Suscríbete, dale like y comparte!